Noticias de última hora, urgente. 120 sismos acuden mientras Islandia no descarta una inminente erupción. La oficina meteorológica de Islandia informó de unos 120 sismos en los alrededores de la ciudad de Grindavik, que podrían provocar una erupción volcánica. Además se ha revelado la ubicación exacta de la erupción y dijo que, todavía se considera posible, una erupción. Los expertos de la oficina meteorológica de Islandia han publicado una actualización importante después de que, un examen de los datos de las estaciones GPS e imágenes de satélite mostrara un afloramiento continuo en el área de Spartzend y al norte de Grindavik. La oficina meteorológica dijo que, el potencial de una erupción persiste a medida que continúan los flujos de magma, y agregó que, la mayor probabilidad de una erupción se encuentra en el medio del dique entre Agafel y Silingarfel. Hemos llegado al final, déjanos saber tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.